La policía realizó un operativo en la mañana de hoy, el general Eduardo Alberto Ten, y hoy se tiraron al hoyo, y fueron apresados varias personas, varios jóvenes, para fines de investigaciones. Obviamente, en esos operativos, se dicen muchas cosas, pero en el fondo, es otra realidad. Entonces, vamos a ver esos operativos, que se hicieron en el hoyo de Bartola. ¿Esos son los problemas que han sucedido ahí? Eso lleva a Bartola, ¿verdad? Antón, el sector del ejido, esa parte, que colinda, ¿verdad? Ese hoyo ahí. Entonces, ahí se tiraron los monos, y fueron apresados varios jóvenes, para fines de investigaciones. O las imágenes, que la trajo, el silencioso, Giovanni. Veamos. No, no, no. No, 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 no. ¿Está bien? Ahí acá, cariño, no nos di tiempo a nada, era cortado, que estaba en la casa, para la costa, pues. Era cortado que estaba, ¿no era? No nos la di tiempo a nada, no nos la di tiempo a nada. Vamos, ya. ¿Acustando que están acostados, estaban y nos sacaron para afuera, no nos agarran con nada. la puerta no la rompieron nosotros nos agarraron para que nos den golpes los que nos van a ser un bobo nos dijeron allá cuando llegamos a apuntando los policías eso fue lo que hicieron abusando lo que están en pero no tengamos golpes ni nada pues si nos agarran ahorita después no quedan a decidir que qué vaina ni un golpe pues si no dan golpe no tengamos nadie me puede revisar como sea yo no tengo buena de nada eso fue lo que nos van a hacer un bobo cuando lleguemos tanto de los cuartos a unos tonos que están ahí y nadie sabe de nada ahí tenemos todo el mundo de testigos también que bien como porque no sacan ya dentro de la casa sin nada pues para que después nos quedan abusados con uno que lo buscan porque lo buscan ¿Qué le dijeron ellos cuando fuera a la casa? Dije, dice, mira el hombre aquí, mira el hombre que lo tengamos. ¿Qué hombre lo tengan ahí? Tiene el medio. Tiene el golpe también. Los Ángeles le han levantado de la cama, acostados, le entran al golpe, y que le tumbaban a la puerta. ¿Cuál es el hombre que ellos buscan? Porque ellos no dicen nombres ni nada. Le han agarrado como cuatro y se lo llevaron, levantado de la casa. ¿Es cierto que le dieron golpe? Le tomaron la puerta de la casa también. Levantaron a la cama, y que para llevarle el celular. Entonces, ella tiene unos contactos de mi sobrina, que vive en Nueva York. Entonces, ella dijo que si se llevaban el teléfono, ella se iba también. Hasta a mí me dieron ella, pero a mí me ayudaron. Sí, yo fui. ¿A qué hora, a qué hora? No sé nada. A la hora de cambio, a las 7 de la mañana. ¿A las 7? ¿Dónde fue usted detenido, eh? En la otra que en la casa. ¿Allá arriba? En la casa. ¿Y qué le dicen ellos? ¿Eh? ¿Qué le dicen ellos, por qué? Nada, yo no di nada. ¿Cómo tengo ya? ¿Por qué? Yo no pregunté a nadie. ¿Fuen sacados de la casa ustedes? Sí. ¿Ya han estado presos en otra oportunidad? Gracias a Dios. Cose que encontréía de BHz. Si se voy, soy caballero. No tengo nada. Ahí sale para mí. ¿Cuida rewrite de los Orbanes que te envíen? No hay 42 minutos. ¡Tocés muyante! ığını nadaraking una vez. Ahora está cerca. ¡Tocés con un peru que venido! Esto se engañeanYAN esta fama. Én un peru que no tengo Eric. No hay parte deuffleupción. Es que hay un peru que voy a comer. Miren, con relación a ese caso, o ese apresamiento que hubo ahí en el sector, yo conversé con todos los jóvenes en el departamento de homicidios, porque fui a indagar e investigar la situación, y todos me conocen, me saludaron todos, estaban detenidos en el departamento de homicidios, y ellos me dijeron, ellos sexualmente, que la policía estaba haciendo su trabajo, y que estaba bien lo que ellos estaban haciendo los policías, y que no lo maltrataron ni nada, eso yo no entiendo, porque dicen que le pitan cuarto, que lo maltrataron, pero ellos me dijeron que no, que todo estaba bien, para fin de investigaciones, obviamente, que saben los casos que han sucedido aquí en Santiago, tanto en el sector del Ejido, como en el hoyo de Baitola, como en el Sánchez Payat, en Cienfuegos, entonces, la policía anda detrás, de estos elementos, pero repito, fui y me presenté al departamento de homicidios, para indagar y investigar la situación de estos detenidos, con relación al maltrato, que supuestamente la policía le habían hecho a ellos, y ellos dicen que no, entonces, esa es la situación, todo aquel que no tiene nada que ver con un hecho, lo depuran, y lo mandan para su casa de una vez, pero la policía, tiene que hacer su trabajo, porque no se puede vivir un baño de sangre, tampoco, de todas formas, es bueno que esta juventud, de cada sector, trate, verdad, de estar tranquilo, de no buscarse problemas, para que así, ustedes pueden evitar, que la policía lo esté jodiendo, y estén detrás de ustedes, traten de que los barrios, donde ustedes viven, todo esté tranquilo, sin problemas, eso es lo que yo espero, señores, todo en calma, todo en tranquilidad, porque no es bueno, que lo tenga en su sobra, que usted lo pueda dormir tranquilo, levantando a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, quizá usted, en un sueño final, entonces, traten de que en esos barrios, donde han surgido esos problemas, le busquen una solución, de la mejor forma, no a la violencia, no al sicariato, nada de eso, nada de eso, y ustedes verán, lo feliz, que ustedes, van a vivir, en su propio barrio, pero aporten cada uno, un granito de arena, y pon ejemplo, en ese barrio, de llevar la paz, y la tranquilidad, piénselo bien, piénselo bien, se lo doy de consejo, a la juventud, que piense un poquito, no se dejen llevar, por la fantasía, que eso era, la perdición de ustedes, de aquellos jóvenes, que andan en malos pasos, ya lo saben, continuamos, ah,